Una gente buena persona, humildemente, y me siento feliz, ready para estar al 100% y ganar este apogado otra vez. Háblanos un poquito, ¿desde cuándo estás jugando? ¿Béisbol profesional? ¿Quién te afirma? ¿Qué organización? Yo estoy jugando desde 5 años. Yo aquí mismo en este estadio, cuando era DPL, yo así he trabajado aquí también, en el estadio Cibao. Yo toco los Phillies, en Filadelfia. ¿Y firmaron en qué año? En el 2012, firmé en el 2012. ¿Quién? Los Phillies me firmaron. ¿Qué es Carlos? Sandy de Santiago, me firmaron. Y el jefe mío que me entrenó en Bonao fue quien entrenó a Bullying Rosario, la misma compañía de Bullying. Luis Coronado. Ah, ok. ¿Tú eres el nativo de aquí de Santiago? No, de Bonao. ¿Bonao? Ok. ¿Y el cambio para las águilas? ¿Qué te ha parecido? Yo soy Aguilucho, desde que estoy con mi familia. Un cambio bueno. Me acerque a mi casa y el equipo que yo soy de Aguilucho y mi familia allá también. Me siento bien. ¿Cuándo te anunciaron el cambio a las águilas realmente? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué expresaste? ¿Cuál fue la emoción? No, yo estaba jugando allá en AA. El maniata me llamó y yo no lo creía. Y me sentí feliz. El año pasado, Willy me dijo, cuando viene a ver, te van a cambiar para las águilas o que estés ya con nosotros. Y así mismo fue. Me siento feliz. ¿Y cuál es tu proyecto en la pelota dominicana? ¿A qué tú vienes? ¿Cuál es el permiso que tienes para jugar aquí? ¿Hasta cuándo va a durar ese permiso? ¿Y cuál es realmente tu proyecto? El proyecto mío es... Todavía no sé, tú me entiendes. El equipo no me ha dicho nada porque estuvo un año en año. Su agente libre de año también me pueden proteger, no sé. Pero el plan mío es, desde que yo llegué, tengo ocho días practicando en Coronado. Yo quiero jugar aquí, para darme a conocer a los jugadores también. ¿Cómo tú te defines como pelotero? ¿Un jugador de poder, ofensivamente, de contacto y defensivamente? Yo me defino de defensa. Batear, yo lo hago... Yo me preocupo más por quechar. Porque si tú te preocupas más por quechar, eso es lo que hace ganar un equipo. Yo soy más jugador en el equipo. Correcto. ¿Y como bateador? Como bateador, bueno, pero te digo, yo me enfoco más en el quecheo que batear. ¿Recuerdas algunos de los números más importantes que has tenido en las menores? Este año, sí, 273, 21 rojos, 60 viajes. Bien, bien. 21 rojos, así que tú tienes fuerza. Tengo más, un poquito, sí. Muy importante, bueno. Muchas gracias. La noche, Coastalidad. La noche. ¡Gracias!